Pero hay una voz, hay una voz dentro y dice que no, dice que lo siento y dice que no se rinde, que hagan sus apuestas, que sigue el juego Dice que me niego a venderte mi ilusión, que no le tengo miedo al miedo Sin ese peso ya no hay gravedad, sin gravedad ya no hay anzuelo Mira como floto, mira como vuelo, mira como floto, mira como vuelo Mira como avanzo valiente dejándolo todo atrás